Chicos, capítulo número 11 Y si, perdonad por mi cara de sueño Pero es que esto lo estoy grabando por la mañana Y me acabo de despertar Y luego encima me duché ayer, ya tocaba después de 5 meses Y me dormí así Y se me quedó el pelo así para abajo Y está bastante guapo, ¿no? No creéis que está juguetón Está el pelo, está el peso, el peso no Está el pelo bonito Chicos, vamos allá Estamos primeros delante del Lugo, del Granada, del Oviedo Del Valladolid y del Reus Pero es que como veis, la clasificación Está todo en un puño Porque del 8 al... Es que hay 10 puntos, hay 10 puntos Luego, bueno, pues sí que tenemos al Córdoba con 6 Que oye, está un poco flojo Luego el Cádiz, el Albacete, el Alcorcón con 11 Sevilla y Huesca con 12 Lorca con 13 Luego tenemos ahí, con 14, Alnumancia En el rango de los 15 tenemos al Barça y al Zaragoza Con 16 tenemos a 4 equipos Que son los Asuna, la Almería, el Sporting, el Tenerife Y luego ya, pues 17 El Nastic, el Rayo Y en promoción de ascenso que están todos en 20, 22, 23, 24, 25 Y 27 nosotros que le sacamos 2 puntitos al Lugo Jugamos contra un rival duro, jugamos contra Granada Que va tercero Y si nos gana, pues se nos pone por encima Chicos, nos han dado una oferta de Venezuela Sigo viendo muchos más que queréis que me quede en España Así que nos quedaremos en España Vamos a elogiar a José Luis Oltra Venga, vamos a elogiar a José Luis Oltra Entrenador del Granada Y bueno, para los partidos de hoy que tenemos por aquí Tenemos el Granada Que ya lo habéis visto Tenemos el Granada, tenemos el Sevilla Atlético Y el Zaragoza El que vamos a simular va a ser el del Sevilla Atlético Ya que el Zaragoza, pues es un rival también que está bastante bien Y el Sevilla Atlético está más por debajo Y va a ser el que vamos a simular Así que vamos con el partido del Granada Ahí están calentando los jugadores del Granada Madre mía, qué calor hace aquí en Granada Espectacular el calor que hace Mirad ahí que el guarro chena con el peto Cómo calienta los abductores Y vamos allá chicos Vamos con este partido muy importante Primero contra tercero ¿Llueve? ¿Llueve en Granada? ¿Pero cómo va a llover en Granada? ¡Animal! Pero si en Granada no llueve Si en Granada no llueve Si es que ya no llueve ni en León ¿Qué pasa aquí? Lloviendo en Granada Eso es más asturiano que sí Bueno, no pasa nada Primero contra tercero Si quedamos empate pues se beneficia el Lugo Porque sería el que tal Si gana el Granada se pone por delante Y si ganamos nosotros nos ponemos con una renta ya Bastante importante sobre el segundo y el tercero Así que chicos He hecho un par de cambios He metido a Ángel Gómez He metido a Mújica Porque me apetecía jugar con Mújica Y he cambiado los dorsales Así que mirad el primer balón de Mújica Uy, por cierto He de decir Antes de todo Que yo como he jugado a Squad Battles Ahora mismo tengo un nivel contra clase mundial en la máquina Que es bastante espectacular Así que ya veremos si lo tenemos que subir a leyenda o no De momento lo voy a dejar en clase mundial Porque igual que gano me pueden ganar Así que de momento lo vamos a dejar en clase mundial Pero como en Squad Battles se demuestra el nivel Pues sí que vamos a tener que subir a leyenda Pero de momento no De momento vamos a dejarlo así Y espérate que por hablar Vaya jugada chicos Vaya pedazo de jugada Emiliano Golazo Vaya pedazo de jugada por favor Vaya pedazo de jugada Es que impresionante Impresionante como estamos jugando Le he puesto la 98 a Mújica Porque es de la 98 y me apetecía Pero vaya jugada Vaya triangulaciones Vaya juego Vaya asistencia de Ángel Gómez Y como la pena la pone Emiliano Buendía Ahí cruzadísima 1 a 0 chicos Minuto 13 Yeray Brutal Brutal Yeray Se la cocina Se la cocina Yeray Ah no se va al córner Vaya pepinazo de Yeray chicos Vaya pepinazo de Yeray González Vaya pepinazo de Yeray González De verdad Pero que nivel Que nivel Que nivel estoy demostrando En serio Se nota mucho la última y tiene Se nota muchísimo Vaya pepinazo Bueno la asistencia de Semil Luego Yeray Desde fuera del área Vaya golazo de Yeray González Por favor chicos Un like Por cierto 50 likes chicos Tenéis que dar 50 likes Para el vídeo de mañana O sea 50 likes 50, 50 Y mañana Recompensas de Squadwattles también O sea mañana dos vídeos Si llegamos a 50 likes en este mañana Dos vídeos chicos Uy que balón de Adrián Ramos Espinosa Gol Buen gol Buen gol Nos han metido un buen gol La verdad es que el pase ese de Adrián Ramos No me lo esperaba para nada Y buen gol de De Espinosa Vaya que bien lo hizo ahí Adrián Ramos La verdad el pase ese Vamos que Se queda Iter Pediendo el fuera de juego Pero es que no es fuera de juego O sea no te rayes Iter No te rayes Y como la coloca ahí Salí un poquitín mal con Werner Pero bueno Estamos ya en el 45 Gol de Javier Espinosa Se pone 1-2 El Granada Y nada Estamos jugando bastante bien Sinceramente Estoy creando buenas combinaciones Y tal Pero nada Este gol Pues antes del descanso Es como un poco Jarro de agua fría Vamos a ver si conseguimos Es que el Mujica No me está haciendo nada El Mujica no me está haciendo nada En serio Pero bueno Ahí están los aficionados del Granada Contentos con el 1-2 Y mira Va ganándose el Atlético al Huesca Ya tengo ahí los cambios preparados también Y veis que lleva un tiro Si estamos dominando el partido En todos los aspectos Así que nada Vamos a ver si en la segunda parte El fútbol hace justicia Y conseguimos llevarnos los 3 puntos Para el Reino Eso es Que jugada chicos Rafa Mujica Al palo Me cago en la leche Ya estaba celebrando el gol Me cago en la leche Ya estaba celebrando el gol Que parada por favor Cuidado Cuidado que nos da lía el Granada Adrián Ramos Uff Bien Geray Eh Eh Cuidado Cuidado que como nos metan en el 90 Enorme Ángel Bastos Vamos a hallar Final del partido chicos Una segunda parte Que no ha tenido nada espectacular Porque ha sido Más o menos igual que la primera El Granada a pocas ocasiones Nosotros hemos tenido alguna que otra Como veis ellos han tirado una vez Tío Tiran mucho Pero tiran muy poco a puerta O sea es muy extraño Y Eh Nosotros hemos tirado 9 veces Hemos conseguido meter solo 2 goles Pero bueno Nos llevamos los 3 puntos Un partido Creo que de los más difíciles que he jugado Porque ya os digo Me ha costado bastante meter gol Y ellos pues se han metido ahí A la primera que han tenido Y bueno Ha estado bien el partido Nos llevamos los 3 puntos Ha ganado el Sobiadético Ha ganado el Reus Y Nos ponemos con una renta De ya de 5 puntos Así que vamos a hacer unos entrenamientos Vamos a ver Que tal salen los entrenamientos En esta ocasión F Madre mía F hijo B D Y B Emiglio Emiglio Domínguez Tienes que espabilar Emiglio Tienes que espabilar Venga vamos allá Vamos a A simular hasta el partido Del Sevilla Atlético Y este si que lo vamos a simular Vamos allá Vamos a ir con todos los Vale tenemos actualización mensual De el ojeador Vamos allá A ver que nos trae el ojeador Por estos lares Venga Sigue hijo sigue Ahí está Nos pide jugar Santiago Magallán Vamos a ver que tenemos por aquí Noventa y cuatro chicos Noventa y cuatro Noventa y cuatro De potencial Noventa ochenta y nueve Noventa y tres Este fuera Rechazar Este rechazar Tiene noventa He dicho más de noventa Y este Rechazar Vale Jerónimo Cifuentes Que no sé Que juega Vale De defensa Puedo jugar de defensa Así que vamos a ficharle Y a Villalba También vamos a ficharle Venga Es que Magallán Tío no me gusta nada La verdad No me gusta nada De nada Vamos a jugar este partido Con No con los de la copa No vamos a jugar con estos Con los buenos Así que vamos a jugar con los buenos Vamos a simular Jugamos en casa Así que espero Que sea un partido Relativamente fácil La verdad Vamos allá Han perdido 0-0-5 0-0-5 0-5 contra el Barça El último partido Vamos a ver si lo conseguimos ganar Vamos allá Gol de Aitor Gol del Sevilla Atlético Me cago en la leche Oye 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 Ala 0-2 Que bestia 0-3 Que nos ha ganado El Sevilla Atlético En casa 1-3 1-3 Vaya paliza Que nos ha metido El Sevilla Atlético Vaya palicita Que nos ha metido El Sevilla Atlético Y nos colocan A Lugo a un punto Esto ya se pone interesante La segunda división Se pone interesante Chicos Vamos a seguir haciendo Mira aquí tenemos A los nuevos fichajes Mira Es lo que quería justo Que me saliera un delantero Así buenillo Porque Mujica nos ha dicho Que se quiere ir En el siguiente mercado Y la verdad es que Le voy a vender Porque me parece bastante malo Así que Le vendemos y pista Así que vamos a Hacer ahora los estos Los hacemos aquí rápido Ponemos a Más o menos los de siempre En el mercado de invierno Voy a vender a Magallan Porque no le utilizo Y quiero que juegue Porque me parece buen chaval Y este es lateral derecho Que también quería un lateral derecho Vale, 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 vale Bien, 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 bien Me han salido bien Las ofertas O sea las estas Y vamos a poner a entrenar A Jara Jara y Sedan Venga muy bien Simulamos Vamos a ver si nos sube Alguien de media Por lo menos Vale nos sube Migio Bien, bien, bien Nos sube Migio Vale, vale, vale Migio 60 de media Bueno 59 Si Fuentes ha subido Hay poco Porque bueno Es el primer entrenamiento Y tiene que ir cogiendo Rodaje en el equipo Vamos a oficina Nos han dicho aquí Que tal, 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 tal Es que Doceller Es malísimo tío No me has gustado nada He jugado un par de partidos contigo Y no me gustas nada de nada O sea Hola Bueno Pues vamos allá chicos Vamos con el partido Contra el Zaragoza Contra el Zaragoza pues Venga va Vamos allá Voy a meter algunos Menos Normales Para que tengan a esta Hungría También nos ofrecen de Hungría Nada Hungría China Y Venezuela Nada Al momento nos quedamos en España Jugamos de visitante Contra el Zaragoza chicos Vamos a ver que tal será el partido Chicos aquí estamos En la Romareda Ahí está El Libertador No En la Romareda Vale Vale Bueno He hecho bastantes cambios He puesto a Doceller He puesto a Ángel Gómez He puesto delantero a Guarrochena Para tener a Gallar por la banda Y he metido ya A Santiago Bueno Por Iván Que tienen ahora mismo La misma media Pero claro Santiago Bueno Tiene muchísima más proyección Así que Vamos a ver que tal Se nos da este partido Y a ver si conseguimos Y barro los tres puntos Para el reino Que se nos han escapado Del partido del Sevilla Atlético Por cierto Jugamos también Contra Borja Iglesias Que ya sabéis Que fue uno de nuestros Primeros intentos de fichaje Y no pudimos ficharle Así que Vamos a jugar contra él Eso es Que jugadita En mi buen día La pone Que golazo Que golazo Que golazo Alex 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 Gallar Tiki Taka Si señor Trofeo ganado Y nos ponemos a cocinar Como James Harden Harden James Harden Bueno chicos Que golazo Chicos Vaya toques Si es que nos han dado hasta el trofeo Del Tiki Taka Como tocamos por aquí Docel para Buen día Buen día La pone Y Alex Gallar Solo De cabeza Pone el 0-1 Partido que me está costando mucho Me está costando bastante Primer golito de Alex Gallar En la Roma 4-1-1 Es que ni habréis visto el corte Madre mía Madre mía Llegamos al descanso Aquí en la Romareda Un empate a uno Que la verdad es que creo que está siendo justo Porque hemos tenido más o menos las mismas ocasiones Vamos a ver Si 5 tiros a 5 1 tiro a 1 Está O sea 1 tiro a 2 Vaya Está bastante igual Este partido Me está Me está molando Este partido Me está gustando mucho Como está planteando el partido Zaragoza Y Vamos a ver si Consicuemos Por lo menos Meter otro golito Gallar La cambia de banda Para Emy 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 la pone al segundo palo Llega Yera Y al palo Remata Por favor Alex Alex Mario Iker ¿Cómo falla eso? ¿Cómo has fallado eso Iker? Iker No me lo creo Chicos, empate La que hemos tenido, la última La que hemos tenido Dios mío Empate a uno Empate justo porque hemos tenido las mismas ocasiones Pero bueno Un empate, una victoria y una derrota Bastante Flojito el esto Pero ya veis que está empezando a subir el nivel ya Que flipáis, este empate contra los Zaragoza Que bueno Nos deja mal sabor de boca Pero vaya Muy bien, me alegro un montón Así que vamos a hacer el último Entrenamiento y lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer el mismo que el otro día A entrenar a los nuevos Y nada chicos, espero que os haya molado Ya sabéis, 50 likes mañana, nuevo capítulo Ojo, nos sube de media fuentes y Villalba A 50 y a 52 Lo dicho, espero que os haya molado Ya sabéis, reventad el botón de like si no estáis Compartid el video con vuestros amigos Que estamos ya a menos de 100 suscriptores de los 5000 Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Seguimos líderes, eh A un puntito, pero líderes Adiós Y nos vemos en el próximo video